Reporta el sector náutico en Playa del Carmen un pésimo arranque de temporada alta, ya que en comparación con el pasado año 2016, según reportó William Huicap Cabrera, trabajador de las actividades en el agua, ahora están laborando a un flojo ritmo del 40% en sus operaciones, situación que afecta de manera considerable la economía de este sector. Dijo que además de la dificultad económica que atraviesa el turismo nacional, se suma que en este 2017 se lanzaron warnings preventivos en dos países por la ola de violencia que se desató desde los albores de este año, que está por morir, lo que puso floja esta temporada alta. Señaló que esto a pesar de que tenían buenos pronósticos, porque la actividad ciclónica que golpeó esta temporada a la zona del Caribe no pegó en Playa del Carmen, lo que lo convertía un buen prospecto para aquel que decidiera vacacionar en un destino caribeño. Igual varios países se están tirando como el warning hacia nosotros, de que les advierten a los extranjeros de venir aquí, entonces ya muchos lo piensan. Y pensamos que iba a estar bueno, porque con eso se casotaron huracanes en Puerto Rico y esos lugares, pues la gente que tenía planeado ir al Caribe, pues la única opción que le queda es esta, ya que todo Jamaica, Costa Rica, Puerto Rico está dañado por los huracanes, entonces esta era la opción que quedaba. Y aún así no ha llegado buen turismo, o sea, el que siempre recibimos en diciembre, el que viene a gastar, el que hace, ahorita las actividades están bien flojas. El trabajador comentó que esperan que la cosa mejore para ellos en los pocos días que le quedan a este 2017, porque el sector aprovecha la temporada alta para, como se dice, hacer su agosto. Con imágenes de Pepe Mata, para Notivision, Luis García.